Un video aficionado capta el momento en que un avión de TransAsia Airways se estrella en un río al sureste de Taiwán. El saldo hasta el momento de este incidente es de 16 personas muertas, 37 heridas y 29 desaparecidas. La nave despegó del aeropuerto de Songsheng y minutos después se estrella contra un viaducto elevado, golpea a un taxi y cae al río Keelung. El avión transportaba 53 pasajeros y 5 tripulantes, de los cuales 28 fueron rescatados y trasladados a hospitales de Taipei. El jefe de la Autoridad de Aviación Taiwanesa, Lin Qingming, señaló que entre los pasajeros había 31 turistas procedentes de China y los 22 restantes taiwaneses. Peter Chen, ejecutivo de la aerolínea, ofreció disculpas por el accidente y aseguró que están trabajando en lo que puedan para seguir rescatando gente. Por su parte, la Administración de Aeronáutica Civil Taiwanesa informó que hacia las 10.54 horas, el piloto de vuelo GE-235 hizo tres llamadas de auxilio, aunque sin proporcionar detalles del problema. Los pilotos rebasaban las 11.000 horas de vuelo, con 4.914 para el piloto y 6.922 para el copiloto. MMS Televisión LIC Metal LIC unterstützen las 11.2021 para el piloto. MMS Televisión